hola como están todos espero que estén muy bien bienvenidos a su alca news favorito y bueno justamente el día de hoy tenemos nuevos datos nueva información que finalmente lo hacen oficial y esto simplemente es una confirmación de lo que les venía comentando en vídeos anteriores en principio pues la cuenta oficial de call of duty nos pone lo siguiente el comando ha enviado un paquete de ayuda pero tienes que estar en la batalla de bordang para reclamarlo y por supuesto aquí nos pone la fecha y la hora el resumen para más información y nos coloca imágenes ahora si nosotros nos vamos directamente a lo que son estas imágenes vamos a darnos cuenta de lo siguiente atentos porque dice información del comando indica que será recompensado por participar en la batalla de bordang esta es la primera imagen vamos con la segunda dice nuevos planos de armas y cuchillos diseños para lo que son motocicletas relojes y más la siguiente nos pone aquí únete a la lucha derrota al objetivo llega el exfil y gana recompensas hasta que finalmente tenemos pues otra imagen adicional ahora qué es lo que pasa si nosotros volvemos a unir lo que es la imagen pues tenemos esto y prácticamente aquí la confirmación de las recompensas que les venía comentando en primer lugar tenemos por ejemplo a la rp de este es un plano de arma que por supuesto es lo que están mirando ahora mismo así que se confirma que ésta será o este proyecto de arma lo podremos desbloquear tan solo asistiendo a este evento luego tenemos al cuchillo que evidentemente pues tiene lo que es el logo de lo que sería este evento aparte tenemos el reloj y por supuesto si se fijan aquí estaría una skin para lo que es la motocicleta es justamente esta imagen que les puedo colocar ahora mismo de fondo hasta el momento éstas serían las recompensas que tenemos tanto lo que es el arma un cuchillo para un reloj la skin para la bicicleta y también se habla de lo que sería pues tarjetas de visita y también emblemas ahora claro esto sí ya es una confirmación porque nos estaba hablando de que con tan solo asistir al evento ya podremos reclamar estos regalos y de esta manera podríamos estar confirmando todas las recompensas que les venía comentando en vídeos anteriores y por supuesto estas imágenes les colocaba y les decía que hasta hace unos días es lo que se decía que nos iban a regalar así que ahora ya lo podemos confirmar esto sale directamente de la fuente oficial de gall of duty el día de hoy a la espera de ver qué es lo que van a colocar el día de mañana en cuanto a nueva información eso pues ya saben que lo estaré subiendo aquí al canal así que podemos confirmarlo tenemos recompensas totalmente gratis proyectos de armas y sólo como detalle adicional y esto lo acaban de subir hace poco y es que antes de que inicie el evento una hora antes estará disponible puntos dobles de experiencia y ojo en armas en el nivel general y también en el pase de batalla esta promoción o este evento que lo hacen antes de que sea el principal lo van a hacer por una hora así que si ustedes se conectan empiezan a jugar antes de que sea el evento una hora antes estará disponible lo que son puntos dobles así que aprovecharlo y cuando llegue el evento pues me imagino que lo quitarán así que es como recompensas adicionales que nos están entregando y la información acaba de salir justamente el día de hoy luego si nos vamos a lo que es la tienda pues ésta se acaba de actualizar el día de hoy y aquí tenemos un lote por 2400 cut points que es para el operador weaver es de término ultra y es justamente lo que están mirando ahora mismo que la verdad está bastante bien creo que esto es lo más cercano a lo que serían pues las skins de zombies dentro de wordzone entonces bueno esto para el que quiera comprarse pues está bastante bien se viene para lo que son fusiles de asalto lo que son escopetas ametralladoras tenemos un reloj skin para lo que es el tanque que esto es de término exclusivo al parecer lo pone aquí como exclusivo del hetero oscuro al igual que sonidos para lo que son los diferentes vehículos remates y también por supuesto emblemas todo esto por 2400 cut points y para finalizar nada más quiero darles a conocer los horarios que son justamente los que están viendo en esta imagen no se olviden que estos ya son los oficiales en donde empezará el evento dentro de wordzone de todas maneras la noticia es que se dará justamente en esta hora pero no se sabe si es que más adelante prolongarán este evento para que las personas que no puedan asistir en ese momento así que lo más seguro es que si lo hagan como ha ocurrido pues en eventos anteriores que una vez que pase la primera fase del evento pues tengamos nuevamente pues un segundo horario para aquellas personas que en realidad pues bueno por cualquier razón están trabajando o estudiando y no pueden asistir así que bueno esto es lo más importante que tenemos hasta el momento esperar más noticias más información en el transcurso de las horas o el día de mañana ya saben que todo esto lo estaré subiendo aquí al canal así que si les ha gustado si esto ha sido un aporte para todos ustedes como siempre pues no se olviden de reventar ese like suscríbete al canal si eres nuevo por aquí no te olvides de seguirme por redes sociales tanto facebook twitter instagram los enlaces como siempre les dejo en la descripción y nos vemos en la próxima con más warzone chao chao